El hombre extranjero El hombre extranjero Y ante dos copas de aguardiente Sobre el manchado mostrador Él fue contándome entre dientes La vieja historia de su amor Mira mi brazo Tatuado con este nombre de mujer Es el recuerdo del pasado Que nunca más se devolver Ella me quiso y me ha olvidado En cambio yo no la olvidé Y para siempre he embarcado Con este nombre de mujer Esa fue una tarde Con rumbo ignorado En el mismo barco Que él entró a mí Pero entre mis labios Se dejó olvidado Un beso de amante Que yo le pedí El rante lo busco Por todos los muertos A los marineros Pregunto por él Imagínate Imagínate Si está vivo muerto Y sigo en mi luna Buscándolo fiel Y voy Sangrando lindamente Sobre un manchado Mostrador Sobre un manchado mostrador Ante una cómoda y aguardienta Donde se ahoga Mi dolor Mira mi pecho Tatuado En la caricia de mi piel Un momento marcado Y para siempre iré con él Quizá ya tú me has olvidado En cambio yo no te olvidaré Y hasta que no te haya encontrado Sin descansar Te buscaré Escúchame marineros Y dime 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 ¿Qué sabes de él? Era gallanto Y al canero Era más rollo Que la mía Mira tu nombre De estranjado Perdón Perdón Nada que ha perdido Sobre mi piel Si te lo encuentras lo quiero Dile que yo Muero por él ¡Gracias! ¡Gracias!